... Yo simplemente os voy a introducir a Garemos Sánchez. Me lo voy a introducir en Garemos Sánchez desde la izquierda unidad de San Sebastián de los Reyes. Y quedó unidad de San Sebastián de los Reyes a vos 12, 3 años por la convergencia. Aquí habéis estado muchos en las aldeas de San Rea Ciudad. No se ha conseguido definitivamente una candidatura única. Bueno, la próxima vez será, habrá que seguir trabajando. Lo que sí os puedo decir es que en el trabajo que íbamos realizando, compañeros y compañeras independientes, compañeros y compañeras de EPO, compañeros y compañeras de izquierda unida, con permiso del poeta, se hace camino atrás. Las pequeñas suspicacias que había de si quieta unida quiere manejar, no quiere manejar. Las suspicacias que puede haber ideológicamente de unos sobre otros. Día a día en el trabajo diario, en esas horas de ir al tren, de ir al metro, de ir a los centros de salud, de ir a los colegios. Estamos haciendo ese camino de andar, ese camino imprescindible, porque la unidad no es algo abstracto que caiga del cielo. La unidad es el trabajo diario. Y os puedo asegurar que en Garemos Sánchez se está trabajando por una unidad que va a ser duradera. Y que Garemos Sánchez va a trabajar dentro del Ayuntamiento, si se puede, por hacer un gobierno de izquierdas que eixe de aquí al Partido Popular. Ese es nuestro compromiso. Y me permitís solamente dos minutos. ¿Por qué Izquierda Unida permanece? Mirad, si cogeis el folleto de la Comunidad de la candidatura de Izquierda Unida y leéis los tres primeros puntos, veis que los tres hacen referencia al mundo del trabajo. porque Izquierda Unida y leéis los tres.